Un gran disparador el tema de la obra social porque todos sabían los ministros que si yo llegaba ahí a poner las cosas en orden lo iba a hacer bien, no podían pretender otra cosa. Entonces yo creo que de mi parte lo que hice fue plantear una discusión institucional sobre un aspecto y ellos me han respondido con una persecución personal. Entonces desde ese momento yo he recibido una persecución no solamente desde el punto de vista administrativo en donde me han rechazado todos los recursos judiciales y administrativos que he presentado, sino que he sufrido un montón de persecución más desde el punto de vista periodístico, en los medios, a través de artículos que creo que son muy de baja calidad en cuanto al respeto del ser humano. Entonces creo que no merecía este trato después de 16 años de buena conducta. ¿Cree que la Corte lo considera un enemigo? No, no creo que me considere un enemigo. Seguramente me consideran alguien que piensa distinto. Han pasado muchos gobiernos y la relación que he tenido con la jefatura de gabinete, ministerios de economía, ha sido muy buena y siempre cada decisión que tomé, la tomé en función de no generar ningún daño al Estado argentino. Y bueno, estoy convencido, creo que no soy un enemigo, soy una persona que piensa totalmente distinto. ¿Cómo analiza su presentación ante la Comisión de Juicio Político prácticamente al mismo tiempo en el que la Corte se expedía sobre las elecciones, la suspensión de elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán? A ver, yo creo que no fue casual. Yo lo lamento por los hermanos sanjuaninos y tucumanos. No soy quien para analizar un fallo, pero sí creo que fue muy puntual y muy cercano a mis declaraciones y también otro tipo de decisiones que se han tomado en el tribunal, con lo cual creo que es una equivocación desde el punto de vista institucional porque, a ver, una cuestión personal no puede llevar a ser la institucional. Comencé mi trabajo con una corte de siete integrantes. La verdad que siempre fue un orgullo porque fueron siete personas magníficas que se expresaban por sus fallos. Internamente se manejaban persona a persona, por ejemplo, conmigo, cada vez que teníamos que ver un tema económico, administrativo y financiero. Esta corte se maneja de otra manera porque se maneja a través de un vocero, un vocero en off. Con lo cual yo no veo, no me parece que es un método adecuado para hacer grande una institución. Yo creo que se debe manejar de otra manera. Entonces surgen todo tipo de dudas, ya sea política o de cualquier aspecto. Hoy se dice que el Poder Judicial es el que tiene peor imagen de los tres poderes, pero creo que la realidad muestra que si miramos para abajo hay excelentes magistrados, funcionarios, personal, y creo que vale la pena cada uno, en los errores que pudimos haber cometido o no, tratar de hacernos nuestra propia autocrítica y pensar en la Corte Suprema y en todo el Poder Judicial.